para la realización de este top vamos a estar usando este estambre que es de la línea mandala hombre es de la marca y pueden usar cualquier otro en especial yo escogí este porque es mediano no es muy grueso no es muy delgado y está muy padre muy bonito todo lo que es la gama de colores el ganchillo que voy a estar usando es 4.5 milímetros o de la letra g vamos a empezar bueno para empezar vamos a hacer un nudo corredizo es muy fácil este nudo solamente hacemos un círculo y jalamos el hilo que queda en medio insertamos nuestro ganchillo jalamos bien porque aquí ya vamos a empezar vamos a hacer 62 cadenas para este crop top acabo de mencionar que esta es una talla chica pero ustedes pueden hacer las demás cadenas dependiendo de la talla que quieran y de qué tan largo quieran que esté el top vamos a hacer 62 en este caso son 62 va 1 2 3 4 5 6 y así hasta completar 62 cadenas aquí ya terminé con la cadena número 62 lo que vamos a hacer ahora es lanzar nuestro hilo de esta manera y nos vamos a ir a la segunda cadena después del ganchillo es 1 2 vamos a insertar en nuestro ganchillo vamos a sacar el hilo y me van a quedar aquí tres hilos en el ganchillo voy a hacer un punto alto el cual se hace de la siguiente manera se saque el hilo en los primeros dos kilitos que tenemos y después en los siguientes dos ahí tenemos nuestro primer punto alto nuevamente lanzamos y hacemos otro punto alto de la misma manera voy a hacerlo más despacio lazo mi hilo inserto el ganchillo en la cadena saco me quedan tres hilos lazo nuevamente saco en los primeros dos y ahora saco en los siguientes dos ese es el punto alto vamos a estar haciendo puntos saltos durante todas las 62 cadenas así hasta terminar toda la cadena bien aquí ya terminé mi primer fila de puntos altos voy a hacer el último que me queda aquí aquí todavía me queda una cadena aquí lazo hago mi último punto alto y ahora voy a empezar con la segunda pero lo cual voy a hacer 1 2 3 cadenas doy vuelta a mi tejido s lo voy a contar como si fuera mi primer punto alto lazo y ya no voy a hacer en esta sino en la que sigue pero en la parte de atrás solamente aquí tengo mis dos hilos que tiene la cadena normalmente se hace siempre en esos dos pero en este patrón de esta blusa de este top lo voy a hacer solamente en la parte de atrás así así me voy a llevar toda la vuelta hasta terminar y de hecho este va a ser el patrón que vamos a seguir durante todo el tejido que vamos a hacer un rectángulo de la circunferencia de nuestra cintura o de la cintura que de la medida que vayamos a hacer en este caso ahorita les voy a decir cuánto es lo que midió pero voy a terminar esa línea para decirles cómo hacemos también la tercera va a ser exactamente igual bueno aquí ya estoy por terminar la segunda vuelta me falta terminar en las tres cadenas o dos cadenas que hice aquí de inicio para terminar siempre en el punto final en el punto alto final vamos a acabar haciendo el punto alto pero ya no en la parte de atrás sino en las dos en los dos hilos de la cadena así porque eso es la terminación pero de igual manera la tercera vuelta va a ser igual a la primera la segunda todo se va a repetir haces uno, dos, tres cadenas das vuelta al tejido e inicias haciendo puntos altos solamente en la parte de atrás así y así nos vamos a llevar toda esta vuelta y las siguientes vueltas hasta tener la circunferencia de la cintura deseada que ahorita les voy a decir la medida que a mí me salió y cuántas vueltas son las que hice en total bueno aquí como pueden ver ya terminé de tejer todo lo que es el cuerpo de este top de inicio a fin fueron 58 vueltas para esta talla que viene siendo de chica a mediana si queremos saber más o menos en centímetros me da 57 centímetros perdón 67 centímetros pero aproximadamente pero cabe mencionar que este tejido es elástico así que vamos a considerar eso para cuando quieran hacerlo para una talla como les menciono de chica a mediana son aproximadamente 58 vueltas vamos ahora a unir los dos extremos este de aquí y este para ahora sí formar lo que es el cuerpo de este top bueno aquí cuando ya hayamos llegado al último punto alto y ya tengamos nuestra medida deseada vamos a hacer una cadena apretar bien y ese va a ser nuestro último punto que vamos a hacer vamos a dejar largo nuestro hilo para ahora ya coser el extremo de este lado con el otro extremo bien voy a unir mis dos extremos del top ya para cerrarlo voy a usar esta aguja estambrera y voy solamente a unir la parte de atrás de las cadenas estas son las cadenas que tenemos esta tiene dos hilos solamente voy a usar el de atrás de igual manera en el otro extremo tiene dos hilos solamente voy a usar el de atrás de la siguiente manera aquí me quedó el hilo me voy a ir al siguiente punto solamente en el de atrás paso mi hilo vengo a mi siguiente cadena y solamente voy a insertar mi hilo en la parte de atrás igual en la siguiente así hasta acabar todo el extremo bueno aquí ya llegué al final de mi tejido voy a cerrar con un nudo aquí al final a cortar el hilo y a esconder estos hilos para ya empezar a hacer lo que son las correas de los brazos bueno aquí ya puse el top lo que es el cuerpo de la blusa en este maniquí para figurar lo que van a ser los tirantes los he marcado aquí con unos hilos según la distancia que yo quiero conté también las vueltas que hay de tirante a tirante para de esa manera que me queden de igual distancia de aquí a aquí entonces ahora vamos a hacer los tirantes y los vamos a poner sobre estos hilos que ya marcamos así bien para los tirantes vamos a hacer 60 cadenas que son aproximadamente 32 centímetros para la talla de chico a mediano iniciamos con un nudo corredizo insertamos insertamos nuestro ganchillo y vamos a hacer 60 cadenas 1 2 3 4 así hasta que tengamos las 60 bien aquí ya terminé las 60 cadenas voy a hacer una cadena extra y en la segunda cadena después de mi ganchillo punto 1 2 ahí voy a insertar mi gancho y voy a hacer un punto bajo así lo mismo voy a hacer con todas las cadenas hasta llegar al principio en total esta vuelta va a ser de 60 puntos bajos bien aquí ya terminé la primera vuelta me falta un punto todavía por hacer un punto bajo voy a hacer una cadena voy a dar vuelta a mi tejido y esta vuelta va a ser exactamente igual de puntos bajos mi primer punto un punto bajo y un punto bajo en todos hasta terminar la vuelta de igual manera van a ser 60 puntos bajos que van a quedar en total bien aquí ya terminé en la vuelta de puntos bajos la segunda voy a hacer una cadena a dar vuelta a mi tejido y en esta vuelta los primeros cuatro puntos que voy a hacer van a ser puntos deslizados así voy a insertar mi ganchillo a sacar nuestro hilo y lo voy a deslizar de esta manera ahí va uno el segundo va a ser igual el tercero y el cuarto así ahora lo que voy a hacer en toda la vuelta a excepción de los cuatro últimos puntos voy a hacer dos puntos altos en cada punto lazo mi hilo inserto mi ganchillo saco en los primeros dos hilos y en los siguientes dos hilos ese es un punto alto ahí mismo voy a hacer otro punto alto como pueden ver son dos puntos altos en cada punto de igual manera toda la vuelta va a ser así a excepción de los últimos dos puntos el otro punto es el otro punto alto así nos vamos a ir por todo el tejido esto es para crear las ondas que van en los tirantes bueno aquí ya me faltan cuatro puntos para acabar como les dije todo esto fue de puntos altos dos puntos altos en cada punto ahora en estos cuatro vamos a hacer cuatro puntos deslizados lo meto un punto deslizado en el que sigue el punto deslizado otro punto deslizado ahí van tres y en el último cuatro así hacemos una cadena y cortamos nuestro hilo escondemos nuestros hilos y ahora sí vamos a coserlo a nuestro topo bien aquí ya puse este tirante si pueden ver todavía me escondo los hilos que están por dentro cosí por dentro solamente la parte que tenía los puntos deslizados y usé el hilo del color que está enfrente para que no se vieran las costuras de igual manera en la parte de atrás este aún lo voy a a coser pero nada más para que sepan aquí en donde puse mis marcadores ahí es donde voy a estar poniendo tanto por enfrente como por atrás aquí voy a utilizar el hilo morado para que no se vean tampoco las costuras ni en la parte de atrás y así es como queda terminada ya la blusa este top tan bonito espero les haya gustado este tutorial no olviden suscribirse a mi canal darle un like si es que les gustó este video y compartir nos vemos hasta el siguiente proyecto y